La tierra del maestro Omar Rayo y del parapentismo, el pueblo mágico de Roldanillo, será el epicentro del conversatorio ciudadano espacio de diálogo que se llevará a cabo este sábado 20 de enero a las 3 de la tarde en el Coliseo Cubierto Iván Muñoz. La actividad hace parte de la programación con la cual se celebran los 448 años de fundación del municipio a la cual se une la administración departamental. Roldanillo está cumpliendo 448 años de fundación. Hay diferentes eventos, entre ellos parapente, que es muy importante para que vamos a verlo. Pero vamos a estar allá en Roldanillo también celebrando el aniversario del Museo Rayo y además vamos a hacer el diálogo ciudadano, el conversatorio ciudadano con la gobernación del Valle del Cauca para poder lograr identificar cuáles son los deseos, qué es lo que quiere la comunidad de Roldanillo para su municipio, para que crezca económicamente, para que crezca socialmente, pero también para que tengamos buenas condiciones de vida. Bueno, hoy quiero invitar a todos mis amigos de Roldanillo, del norte del Valle, a que nos acompañen el próximo sábado 20 a las 4 de la tarde aquí en el Coliseo Cubierto de Roldanillo a estos diálogos con la gobernadora. Y hago lo importante para que nosotros le demos a entender a las necesidades más importantes de nuestras comunidades. ¿Un compromiso de la gobernadora con Roldanillo, este pueblo mágico? Bueno, la gobernadora siempre ha querido y yo lo digo, hemos tenido gobernadora en el norte del Valle, gracias a todas las obras que ha hecho en su gobierno anterior y las que tiene proyectadas en este gobierno. Y hoy quiero decirles que arrancó por el norte del Valle y gracias al gobernadora por pensar en Roldanillo, su primer pueblo mágico. Los conversatorios ciudadanos con los cuales se identificarán las necesidades de cada localidad durante este gobierno, tendrán este año más apoyo tecnológico para garantizar mayor efectividad en las soluciones. En ese orden de ideas, estamos a través de los enlaces de las diferentes secretarías, llevando una plataforma que nos permite sistematizar en tiempo real las necesidades de la comunidad. ¿Cero papel? Sí, la idea es también cumplir y que el departamento cumpla la política de cero papel, porque estamos comprometidos primero con el medio ambiente y segundo con hacerle fácil la vida a los ciudadanos, que le puedan hacer un seguimiento en tiempo real a las solicitudes que se hacen y sobre todo que el Valle sea más competitivo, empezando por el fortalecimiento institucional. La gobernadora y su equipo están comprometidos en trabajar los 365 días del año en los 42 municipios del Valle con el objetivo de que la comunidad participe e interactúe con la mandataria.